¿Quieres aprender a hacer una orilla de una sola vuelta súper linda y fácil de realizar? Entonces te invito a que te quedes hasta el final del vídeo para que no pierdas ningún detalle. Los materiales que vamos a utilizar van a ser una aguja número 6 de la marca Tulip, hilo fino 100% de algodón y una tela para hacer la muestra. Comenzamos prendiendo el hilo dejando aproximadamente un centímetro y medio de aquí de la esquina. Ahora recto hacia abajo, introducimos la aguja, enlazamos el hilo y lo pasamos por dentro de la tela. Ahora yo voy a venir por aquí y voy a pasar la aguja por dentro de ese puntico. Aquí amarré el hilo, enlazo y cierro el punto, así. Ahora, al lado de ese punto voy a hacer otro punto bajo deslizado. Repito, al lado de ese punto voy a hacer otro punto bajo deslizado, así, con un total de 3 puntos. Ahora, dejando un espacio aquí en la tela, voy a venir aquí y hago otro punto bajo deslizado. Más o menos me va a quedar el punto un poquito así en diagonal. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas, enlazamos el hilo y vamos a venir por detrás de ese punto y vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, y 3. Si quieres seguir tejiendo orillas de una sola vuelta, aquí en las tarjetas y en las pantallas finales puedes encontrar una lista de reproducción con más modelos de orillas de una sola vuelta y todos con su paso a paso. Ahora bien, estando aquí vamos a venir a la esquina de la servilleta, pasamos la aguja, enlazamos el hilo y pasamos por dentro. Ahora, con esas 2 lazadas en la aguja, vamos a venir al mismo lugar y repetimos un punto bajo deslizado. Ahora tenemos 3 lazadas en la aguja, ¿verdad? Enlazamos y cerramos las 3 lazadas juntas, así. Ahora levantamos, 1, 2, 3 cadenas, enlazamos el hilo y vamos a venir por detrás de ese punto que hicimos aquí, así. Y vamos a pasar la aguja haciendo 3 puntos altos. 1, 2, y 3. Recuerden, por detrás de ese punto de aquí. Ahora, acostamos el punto y venimos al mismo lugar y repetimos un punto bajo deslizado, así. Ahora, levantamos, 1, 2, 3 cadenas, enlazamos el hilo y pasamos la aguja por detrás del punto. Y repetimos 3 puntos altos. 1, 2, y 3. Ahora, venimos al mismo lugar y hacemos otro punto bajo deslizado. Enlazamos y cerramos el punto. Y así vamos a hacer la esquina, miren. Ahora dejamos un espacio y vamos a venir aquí a la tela y vamos a hacer el grupo de 3 puntos bajos deslizados, uno al lado del otro. Lo mismo que hicimos aquí, miren, al comienzo. Ya tenemos 1, 2, y 3, así. Ahora, dejamos un espacio y en diagonal, venimos a la tela y hacemos otro punto bajo deslizado. Levantamos, 1, 2, 3 cadenas, enlazamos el hilo y pasamos la aguja por detrás de ese punto de aquí. Y hacemos 3 puntos altos. 1, 1, 2, y 3. Así. Y en el mismo lugar, hacemos otro punto bajo deslizado. Ahora bien, levantamos 3 cadenas, enlazamos, pasamos la aguja por detrás de ese punto, y hacemos 3 puntos altos. 1, 2, y 3. Vamos al mismo lugar, y hacemos otro punto bajo deslizado. Así. Esta orilla de una sola vuelta queda preciosa. Para toallitas de bebé queda muy linda. Solo usar un hilo bien fino, bien delicado. Y va a quedar preciosa. Ahora levantamos 3 cadenas, enlazamos, pasamos, recuerden, por detrás de ese punto, y repetimos 3 puntos altos. 1, 2, y 3. Así. Ahora dejamos un espacio, y venimos a la tela, y repetimos nuevamente, 3 puntos bajos deslizados, uno al lado del otro. Llevamos 2, y 3. Así. Miren qué cosa más linda. Y ahora es repetir lo mismo que hicimos aquí. Introducimos la aguja, así en diagonal, dejando un espacio, y hacemos un punto bajo deslizado. Levantamos 3 cadenas, y 3 puntos altos, pasando la aguja por detrás de este punto. Deben de prestar atención para que no pierdan ningún detalle. 2, y 3. En el mismo lugar, hacemos otro punto bajo deslizado. Levantamos 3 cadenas, 3 puntos altos, pasando la aguja por detrás de ese punto. 1, 2, y 3. Ahora, venimos al mismo lugar, y repetimos, un punto bajo deslizado. Así. 1, 2, 3 cadenas, enlazamos, pasamos la aguja por detrás de ese punto, y repetimos nuevamente, 3 puntos altos. 1, 2, y 3. Así. Dejamos un espacio, y volvemos a repetir los 3 puntos bajos deslizados, uno al lado del otro. Así. Y eso es lo que vamos a hacer en toda la vuelta, es repetir la misma secuencia. Yo voy a hacer una pausa, voy a adelantar mi trabajo, y ya regreso para cerrar la vuelta aquí, donde comencé. Bueno, ya estamos aquí para terminar la vuelta. Vamos a terminar donde comenzamos, haciendo un punto deslizado. cortamos, y luego es solo rematar, y esconder este pedacito de hilo. Y así nos quedó nuestra orilla de una sola vuelta, fácil y muy sencilla de realizar, que cualquier principiante puede lograr hacerlo. Bueno, hasta aquí este video, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, y dejar su like. Un beso, y hasta la próxima. Chao.